Hoy presentamos La patria es una mierda Un comentario de Luis Alberto Ramírez Hoy os quiero hablar de patria y vida Un videoclip que se ha robado los corazones de muchos cubanos Pero existen otros que se han cagado olímpicamente en este esfuerzo Diz porque Yotuel, gente de zona y de gemel bueno Fueron unos castristas de mierda Y yo os pregunto ¿Quién de vosotros no? Todo aquel cubano que fue a la primaria en los primeros años de la revolución Y después, gritó a todo pulmón, todos los días Pioneros por el comunismo, seremos como el Che Y el que diga que no, es un mentiroso de mierda Sin embargo Eso no los hace castristas Ni más, ni menos castristas que los autores, de patria y vida Toda crítica mal intencionada es cosa de envidiosos ¿Por qué? ¿Qué fuera de aquel que nadie lo envidia? Un come mierda más Si en verdad os creéis inteligentes Debéis de comprender que las voces de estos chicos, se escuchan en Cuba No por viejos cagalitrozos castristas, sino por la juventud Que a fin de cuentas, es la que tiene el futuro de Cuba en sus manos Hoy la patria, es una mierda Pero con el esfuerzo de todos vosotros, la podéis recuperar No tirándose unos a otros, como si fuerais cangrejos dentro de un cubo Si no, poniéndose de acuerdo coño, y dejando las putas diferencias a un lado ¿O es que no estáis viendo que los castristas, están cagados? Aprovechen ahora coño Únanse de una puta vez y acaben de sacar a esos hijos de putas, a patadas por el culo del poder Todo depende de vosotros coño Para nadie es un secreto, que patria o muerte, no es una consigna Es una amenaza Y con ella, los llevan amenazados, por más de 60 años Hace falta decirle a la dictadura, basta ya Se acabó la muerte Ahora, lo que la patria quiere, es vida Vivir coño Lo que los cubanos quieren es vivir No seguir comiendo mierdas con consignas, sacrificios, revolución, comunismo, colas, ni un carajo Podéis quedaros con la muerte, castristas de mierda, si os apetece Los cubanos quieren, patria, y vida Hasta aquí, mi comentario de hoy Hasta pronto ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Adiós